El equipo de Pumas de la UNAM sostendrá este sábado su primera gran prueba de pretemporada con miras al torneo Apertura 2017 de la Liga MX cuando se mida a Monterrey. En actividad de la ya tradicional Copa Socio MX que se efectúa a mediados de año en Estados Unidos, en punto de las 18 horas tiempo del centro de México, el conjunto dirigido por Juan Francisco Palencia hará frente a los regimontanos en la cancha del Cotton Bowl de Dallas, Texas. Se espera que ya pueda tener sus primeros minutos como Auri Azul el atacante y reciente fichaje el argentino Mauro Formica, quien apenas en esta semana se incorporó a los felinos. Debido a que siguen en recuperación a causa de sus lesiones, el goleador chileno Nicolás Castillo y el nuevo refuerzo el ecuatoriano Joffre Guerrón serán difícil que puedan tener actividad en Pumas.